Dime tú, ¿a qué coño has venido aquí? Sabes bien que yo ya no te puedo ver Se acabó, te he perdonado tantas veces Que mi amistad ya no mereces Juré no volver a caer ¿De qué vas? Siempre con aire indiferente Pasando de toda la gente ¿Quién te ha podido confiar? Para ya, en serio deja de llamar ¿Qué más da? Perdiste la oportunidad Hoy por hoy ya me he olvidado de tu cara Y no recuerdo ni tu nombre Ni el día en que te conocí Fue mi error por darte tanta confianza Tu don Quijote y yo, Sancho Panza Y me encontré con tu traición Déjame y sigue tu camino De mí no esperes nada Ha sido lo peor Ya lo ves Hay historias que acaban Antes de lo previsto Y sin final feliz Oro Dios Sonido Te necesito No 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Déjame, déjame, déjame Déjame... ¡Gracias por ver!